¡Atrás, chicas! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Todo el mundo al dron! ¡Deprisa! ¡Esta caja no puede llevarnos a todos! ¡Solo necesitamos que nos cubra! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Esta armadura! ¡Regalo! Sí, más le vale que esa lata soporte un par de golpes. Vic, llévate al dron y a Hudson de vuelta al parque. ¡Li, loco! ¡Me quedo a ayudar! ¡Claro! Además, como les dije, el dron está diseñado para llevar a uno. ¡Yo lo arreglo! La seguridad de Hudson es prioridad. Podemos encargarnos de este problema. Vic, súbete al dron y prográmalo para que vuele a unos metros del suelo. ¿Seguro de que me sostendrá? Un 98%. ¡Vete ya! ¡Es fabuloso! ¡Me encanta volar así! Pero deberíamos regresar a ayudar a Owen y a los demás. Ya te oí, niño. Como dijo Claire, no sé qué pasa en Mundo Jurásico, pero es más seguro que aquí. ¡Guau! Olvidamos lo grandes y terriblemente aterradores que son hasta que están a punto de devorarnos como bocanillos. Dr. Wu, dígame que los dinosaurios son alérgicos a multimillonarios y científicos. Buen día! Por un pelo. Hay varios miles de toneladas de músculos prehistóricos. aplastarán las estructuras del parque a menos que los distraigamos. ¡Tome, cache esto! ¿Y ahora qué hago? ¡Enciéndalo! ¡Llame su atención! ¡Funciona! ¡Eso es un experto con esta armadura! ¿Y qué quieres que te aplauda? ¡Eres entrenadora, haz algo! ¡Debes calmar a esa alosaurus! ¿Dónde está mi clicker? ¡Seguro se me cayó! ¡Vuelve de inmediato! ¡No se mueva! ¡Usted! ¡Eso es! ¡Deje el tesoro! ¡Jamás me vencerás! ¡Saque medalla de bronce en el campeonato de lucha con espadas improvisadas! ¿Qué sucede? ¿Eres incapaz de entrenar a esta bestia? ¿Agitas tus manitas por miedo? ¡Sí, las agito! ¡Pero para esto! ¡Vamos, chicas! ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Estoy bien, amigo! ¡Pero debemos ayudar a los raptors! ¡No toques esta belleza! ¡Ya cerró la tienda de los repuestos! ¡Parece que Hu y Masrani huyen de esos dinosaurios! ¡Agárrate! ¡Uy, me convierto en héroe! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Ya no hay más redes! ¡Cambiando a niebla tranquilizante! Bueno, gracias al señor Hoskins ya podemos relajarnos ¡Dr. Wu se lo ve muy cómodo así! ¡Ah! Señor Hoskins ¿Podría pedirle ayuda con una cosita muy chiquitita? ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Ya no hay niebla tranquilizante! ¡Ah! ¡Está bien! ¡El T-Rex es lo que necesitamos para rescatarnos! ¡Lo llevaremos hasta el volcán! ¡Allí se encargará del tonto que está subido a la máquina y de la Losaurus antes de que digas Potomac! ¡Otra vez el viejo Big Hoskins tiene un gran plan! ¡Ah! ¡Tú solo acércate a él! ¡Yo me encargaré del resto! ¡Cuidado, niño! ¡No quiero que ese grandote te inque el diente! ¡O a mí! ¡No nos morderá! ¡Le haré saber quién es el que manda! ¡Aprendí del mejor! ¡A ver! ¡Atención! ¡Yo estoy a cargo! ¡Ah! ¡Vuelve, señor Hoskins! ¡Vuelve! ¡Lo lograste, chico! ¡Nos estás siguiendo! ¡Que conste que te tratamos como a un VIP! ¡Jamás dejamos que los huéspedes se acerquen tanto al T-Rex! ¡Qué suerte! ¡Ah! 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 ¡Un pequeño paso para la familia Nedry! ¡Ya! ¡Y un gigantesco paso aplastante sobre los de Mundo Jurásico! ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 diyorum! ¡Ah! 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 Olis, solo quiero distraerte. ¡Vick! ¡Y Hudson! ¡Vick! ¡Debías llevar a Hudson a un lugar seguro! ¡No lo hice, pero a Cerebrito se le ocurrió esto! ¿Alguien pidió una orden de T-Rex? Ok, ahora me siento mucho mejor. Lo vi vendí. ¿El T-Rex te siguió? ¿Cómo? Owen es un gran maestro. Incluso cuando no sabe que está enseñando. ¿No estuvo espectacular? ¡Llamaré para que lleven a los dinosaurios cedados a sus corrales! ¡Nunca puedo recordar el número! ¡Sí, estoy marcando, Dr. Wu! Creo que el número empieza con... ¡Tilofosaurio! ¡No, casi que podría asegurarle que no es ese! ¡No! ¡Vuelvan! ¡Alison! ¡Quédate aquí con Hudson! ¡Ah! ¡Y así no sirve! ¡No puedo empujarlo! ¿Cómo me llevaré este oro? ¡Hudson, quieto! ¡Hudson, quieto! Me tratan como si fuera un perro. ¿Qué es lo que apesta? ¡Alto! ¡Oye, no te metas! ¡Ah! 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 Nadie merece ser comido por las pirañas. Pero ese es el último favor que me han... ¡Oh! ¡Combra! ¿Y qué hacemos mientras ellos se divierten? ¡Juguemos a... ¡Saltar! Necesitarán más que un golpe en la cabeza para deshacerse de Sinjin Prescott. Lo mismo podría pasarnos si no terminamos con esta situación. ¡Rápido! ¿Vik va a estar bien? Cuando sea grande, quiero ser jefe de seguridad. ¡Oh, payaso de rodeo! ¡Vik va a ser Vik! ¿Por qué no me dijo que había un dilofosaurio detrás de mí? Pero yo... ¿Será que se me pasó? Señor Mastrani, ¿y ahora qué hacemos? ¡Invitaremos al dinosaurio a cenar! ¡Un apetite! ¡Esa fue una rápida solución, señor! Hablando de soluciones, se me acaba de ocurrir una nueva idea para el parque. ¿Le gustan los juegos de escape? ¿No se cansan estas lagartijas? ¡Atención! Por aquí, chicas. ¡Concéntrense en mí! No funciona. Si tuviera mi clicker, tal vez lo lograría. ¡Owen! ¡Es tuyo! Muy bien, genial, chicas. Ahora a dividir para conquistar. ¡Muy bien! ¡Todas a la entrada! ¡Tío Dennis, lo logré! ¡Soy libre! ¡Bien, despacito! ¿Qué vas a hacer con ellos? Hatsune trajo al T-Rex hasta aquí. Tal vez podamos llevar a los dos dinosaurios de vuelta al parque. ¡Eso es tranquilización! ¿Qué pasa, chicas? ¿Oyeron algo? ¡No, no! ¡No se enfaden! ¡Tranquilas! ¡No se alteren! ¡No! ¡Alto! ¡Regresen! ¡Esperen! ¿A dónde creen que van? ¡Perfecto! ¡Manos a la obra! ¡No me han derrotado aún! ¡Alto! ¡Alto! ¡Socorro! ¡Quientos! ¡Todos! ¡Quientos! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah! No. ¡Muy bien, chicas! ¡Bien! A ver, ahora suban. Cuidadito. ¡Qué alegría que están bien! Estoy muy orgulloso. ¿Y qué esperabas? Están bien entrenadas. Bueno, ellos están bien. Pero no hay rastros de Dani. Ni de Zinjin. Si los dinosaurios sobrevivieron, tal vez ellos también. Sí, pero su plan se picó. Ay, ¿qué pasó? No salvaste, Vic. Estuviste genial. ¡Típico de mí! Hudson, lamento lo que te dije antes. Trajiste al T-Rex hasta aquí. Encontraste mi clicker. No quiero a nadie más a mi lado cuando haya un peligro. Gracias. Tú también lo hiciste muy bien. Si ya terminamos de arrojarnos flores, yo voy a regresar al parque. Con un equipo de rescate hallaré a los dinos y los regresaré a sus jaulas. Espera que volvamos todos, Vic. Yo iré contigo y llevaré a los raptors. Ellos son los expertos en rastreo. Ya que van para allá, lleva todo esto contigo. Será una gran atracción en la nueva exposición sobre la historia de la isla Nublar. Ya no podré volver a la velocidad de la luz. Seguro nosotros llegamos antes a Mundo Jurásico. Apuesto a que Vic se perderá. Soy yo. No, no lo conseguí. Lo siento mucho. Pero ven por mí, por fin. ¿Dani? ¿Eres tu amigo? ¿Conoces a alguien más que tenga un dinosaurio mecánico? No. Entonces, ¿ahora qué? Ahora escaparemos de la isla. Nos reuniremos con nuestro contacto y empezaremos a tramar un nuevo planeta. Porque todavía no terminé con este lugar. Te lo juro por la que me alumbra. ¡Qué mala pata! ¿Perdí los pescados que había pescado en la cascada? Y Claire no me dejará usar el oro para comprar lo último en pistolas eléctricas. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué mal! No quiero ni ver la cara de Claire cuando regrese sin el tesoro. Pero si regreso con un teranodón fugitivo... ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Qué te pasa? ¿Ina misión? ¿Exposición al sol? Veinte minutos. Sí. Refresco. ¿Dónde está ese dichoso contacto? ¡Tú debes ser Dayan! ¡Hola, Sinjin! ¡Me han hablado tanto de ti! ¿Disfrutas de tu refresco? ¿Dani? ¿Sientes que te lo has ganado? No. Es porque no me trajiste el tesoro, ¿cierto? No. Ahora sabes lo que tengo que hacer. ¿No? ¡Estás castigado! Nada de tele, ni teléfono, ni computadora por una semana. ¡Pero mam! ¡Espera! ¿Dayan es tu madre? ¡Ay, me lleva la tilica! ¡Pero me perderán todos los shows! ¡Pero osa! Nada como llenarse la pancita de algo delicioso después de un buen trabajo. Señor Masrani, lamento muchísimo lo que hice. Doctor Wu, con usted también me disculpo. Estoy dispuesta a aceptar cualquier decisión que tomen. De hecho, señor, le ruego que olvide todo este incidente. Parece que Allison compensó sus errores con la ayuda que nos brindó hoy. Y yo no logré hacer ni la mitad de descubrimientos y progresos, ni siquiera la mitad, sin ella. Bien dicho. De hecho, Allison, te ascenderé a Científica Suprema. ¿Qué? Señor, mil gracias. Pero, ¿preferiría algo más preciso, como Vicejefa de Científicos? Volviendo al laboratorio. Y piensen en otra atracción. Yo también me voy. Veré a dónde están mis padres. ¿Para avisarles que estás bien? No, para ver que ellos estén bien. ¿Te veo mañana, amigo? Por supuesto, amigo. ¡Clar! ¡Acompáñame! Quiero ponerte al tanto de las trece fabulosas ideas que se me ocurrieron desde que estamos aquí. Ay, señor, ¿podría esperar? No como nada desde... Ya ni recuerdo. ¡Por supuesto! Pero no te tomes mucho tiempo. Espero que el dinofosaurio haya dejado alguna galleta. Pasaré por el bar de Winston para comer algo. ¿Quieres venir conmigo? Supongo que eso es un sí. Espera. ¿Esto es una cita? No. 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 ¡Woo-hoo! Gracias por ver el video.